Basados en la imagen del encuentro internacional del mariachi y la charrería, 15 buirraricas jaliscienses realizaron el mosaico de Shakira más grande del mundo para romper un nuevo récord Guinness para Jalisco. Los integrantes de la comunidad buirrarica, conocidos como huicholes, realizaron un enorme mural de 81.55 metros cuadrados con el que lograron romper el récord que ostentaba la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos por una pieza de 71.33 metros. En la Plaza Liberación del Centro Histórico de Guadalajara, el adjudicador del Guinness World Record para México y América Latina, Carlos Tapia Rojas, afirmó que después de medir la gran obra de arte, se certificó el nuevo récord Guinness. También me gustaría felicitar a los artistas que han hecho esto posible, después nosotros de haber hecho las verificaciones necesarias en cuanto a medición y en cuanto a material del mosaico, puedo corroborar que llegaron a una cifra oficial de 81.55 metros cuadrados, que es un nuevo Guinness World Record. Fue así como en medio de música de mariachi y bailes, las autoridades gubernamentales y de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara cortaron el listón de este mosaico y a su vez dieron inicio al 25º Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2018. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.